La señal de Dios con nosotros. Un arco iris hermosisísimo, doble, grandote, precioso, hermoso que Dios nos regala esta mañana. Está bien bonito, está bien impresionante, está bien hermoso. Y la cámara no lo alcanza a grabar todo completo, ni tomarle una foto porque está muy cerca. Pero miren aquí, lo voy a tomar completo para que lo vean en todo su esplendor. Arco iris doble y está hermosísimo. Gracias Señor por estar con nosotros. Gracias Dios. Gracias.